¡Suscríbete al canal! Drifter número 6, esta es la portada B, en imágenes vamos a ver la portada A, llegó en $36 pesos. Outcast número 8, esta fue la portada única, $33 pesos, ahí la vemos. Phonogram número 5 de 6, ya va a finalizar, ahí está el precio, $36 pesos, y también es portada única, no hubo variante. The Wicked Plus The Divine número 5, este salió hace una semana, nada más que apenas fui por el puesto de revistas. Lo mismo que Back to the Future número 10, también esta es portada B, ya había llegado la semana pasada, de hecho sale en el video de la semana pasada. Ahora vamos con Marvel Comics México, Amazing Spider-Man número 23, esta es la portada regular, llegó con portada variante. No la compré obviamente porque la portada variante viene en interiores, es esta, nada más que aquí pues viene con el cintillo de Secret Empire, así que por eso no me gustó más esta, las dos me gustaron, pero bueno, esta no viene en interiores, así que por eso elegí esta. Tiene un precio de $38 pesos, y ya nos mencionan que para el siguiente ejemplar va a ser un número triple, así que ya lo estaremos viendo en, ¿qué les parece? $45 pesos posiblemente. Y aquí lo que viene de Deadpool para los recopilatorios. ¿Qué más llegó? Infamous Iron Man número 12, con este ya finaliza, este arco de este personaje, esta es la portada variante, la portada regular la veremos en imágenes posteriormente. Y aquí ya nos dice que van a continuar Tony Stark, Invincible Iron Man 593, ya también lo que es Infinity. Perdón, ya también lo que es Legacy, no se estoy confundiendo. Por fin, ya pasamos a DC Comics, termina este Viacrucis para algunos, Justice League y Mighty Morphin Power Rangers, 6 de 6, $29 pesos. Y aquí vemos la conclusión de este crossover, no se los voy a spoilear. ¿Qué viene anunciado para el siguiente? Pues nada, porque este fue solamente una edición especial, así que pues ya finaliza. Continuamos con el DC semanal, The Dark Days, Dark Days más bien, The Casting, número 1, One Shoot, Preludio A, Metal, esta es la portada variante, ahora si no me resistí, Andy Cooper en los lápices de esta variante, también metalizada. ¿Qué vamos a ver para la siguiente semana? Pues ya viene Metal número 1. Aquí no viene anunciado, pero ya sabemos que en el checklist que nos ofrecieron viene Metal número 1. ¿Qué les parece si vamos a ver ahora las demás novedades en imágenes? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la semana que viene es este número, pero va a venir con su portada regular. Esta es la portada variante exclusiva del evento. Viene igual con su relieve, viene metálico, todo. Vamos a ver. Obviamente no se puede apreciar mucho, solamente los bordes. Y en la parte interior si se nota como queda marcada la impresión en relieve. Ahí está. Ya habíamos hecho un pequeño video ojeándolo. Vamos a hacer otro por si gustan. El precio que estuvo dándose en el evento era de $72 pesos. Los que aprovecharon el 3x2 pues se llevaron más. Si hubo por ahí uno que nos dijo que se llevó más de $100. Imagínense. Aquí el checklist. Y bueno, finaliza con la parte que ya habíamos mencionado que le agregaron para esas ediciones. Y como vieron también en un video, anduve formado para la firma de estos dos grandes autores. Greca Pulo en los lápices y Scott Snyder. Que me dejó un mensajito rocón. Muy genial las dos personas. También nos trajimos el Disney Nation 0. Aquí vemos un preludio. Estas tres historias. A No Justice. A The Wedding. Y Orígenes Secretos para Superman. No recuerdo ahorita cómo se va a llamar este arco. Pero aquí vemos un previo a todas estas historias. Muy interesante la verdad. Así que si pueden conseguirse este ejemplar. Vayan a su tienda de cómics en inglés especializada. Pues bueno, esto fue todo para esta ocasión. No olviden suscribirse a este canal. También seguirnos en Facebook, en Twitter, Instagram y en nuestro blog Spot. Ya estaremos llevándole reseñas de estos ejemplares hasta donde va la numeración. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.